¿Qué tal amigos de Siglo TV? Qué bueno que nos acompañan. Nos honra en el estudio uno de los especialistas más influyentes y más importantes en el tema de derechos humanos, reforma policial y seguridad pública, Ernesto López Portillo Vargas. Él fue fundador y exdirector del Instituto para la Seguridad y la Democracia incide y bueno, tiene un currículo muy amplio en la materia participando directamente en iniciativas que actualmente están en boga como una fiscalía que sirva, entre otras. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, encantado. Gracias. Ernesto, la gente se pregunta aquí y en cualquier parte de la República qué está pasando con el tema de la seguridad que se ha venido abordando desde distintas ópticas, la gubernamental, la empresarial, la de asociaciones civiles enfocadas a derechos humanos y demás y que no ha logrado atinarse a una solución porque contrario a lo que se espera vemos un incremento en prácticamente todos los indicadores delictivos. ¿Qué está pasando, Ernesto? Hay una mala definición del problema desde el origen. Habíamos pensado que lo que necesitábamos era sacar más policías a la calle y que con eso íbamos a resolver. Y todavía hay gente que piensa eso hoy, por increíble que parezca. Las escuelas de pensamiento, los experimentos, las iniciativas desde, te podría decir, desde los 70, por ejemplo, en Estados Unidos, han demostrado que sacar más recursos por sacar más recursos como policía o armas o tecnología por sí mismo no funciona. Hay muchas experiencias que lo prueban. Entonces, no hemos sabido entender qué funciona para reducir la seguridad y tampoco tenemos los diagnósticos, por increíble que parezca, los diagnósticos suficientes regionales, locales, que nos digan qué produce y reproduce la violencia al paso del tiempo. La gente va a decir, oye, pero si todo el tiempo me están dando cifras. Pues sí, pero esas cifras tienen que ver con una parte del problema. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estamos contando a las víctimas de homicidios violentos, pero muchas veces no estamos contando bien otras violencias. Hay una crítica a nivel internacional que dice que los reportes sobre representan los homicidios y sub representan otras violencias. Ejemplo, algo que es especialmente doloroso es la violencia escolar. Yo no sé si tú recuerdas alguna vez que te hayan presentado un diagnóstico de violencia en escuelas. Tal vez uno. Por ahí. Y ya. Es parte del problema. Tenemos desde la escuela, desde las casas, desde la convivencia en la calle, desde los parques, desde el transporte público, tenemos violencias que se reproducen. Hay una hostilidad generalizada. Se ha ido generando un tejido muy violento. El Instituto Nacional Electoral, el INE, publicó un reporte que se llama Informe País, hace ya varios años. 14, en 2014. Eso es. Y se dio a conocer una cifra de desconfianza desoladora. 70% de los adultos dijeron desconfiar del otro. Ya teníamos antes y seguimos teniendo muchísimas encuestas, estudios de confianza o desconfianza hacia la autoridad. Pero ahora estamos documentando la desconfianza entre la gente. Entonces, ustedes tienen un auditorio muy bien informado y quiero decirles el fondo del asunto. El fondo del asunto no es el problema visible. El síntoma es el problema visible, como las múltiples violencias. Detrás hay un tejido social que tiene una fractura profunda en la confianza entre la gente, en los circuitos familiares, comunitarios, regionales y nacional. Somos una sociedad construida por personas que nos cuesta trabajo acercarnos al otro para construir soluciones. Y la noticia es que las recomendaciones para construir soluciones se llama acción colectiva. Es decir, tomarte de la mano con tus cercanos, pero también con tus no cercanos en la calle, recoger, digamos, ocupar el espacio público y encargarte de cerrarle el paso a la violencia. Ahora, Ernesto, pero esta fractura no siempre fue así. Es decir, no siempre México ha sido un país violento. ¿Dónde ubican ustedes en sus estudios, en sus análisis, el inicio de esta fractura que nos ha llevado a este nivel de violencia a todos los niveles? Hay una descomposición de lo que se conoce como los esquemas informales y formales de contención del conflicto. Perdóname que use palabras así, ahorita me explico. La familia, primero. Se ha reestructurado la familia y el concepto que debemos tener de familia. Entre otras cosas, la salida de las madres a trabajar ha dejado a una cantidad X de hijos, hijas, sin contención familiar, yendo los hijos, hijas, adolescentes, jóvenes, a la calle. Sin que esto signifique que esté mal la incorporación de la mujer a la vida laboral, sino que se quedó un vacío que no se llenó con nada. Por supuesto que no está mal. Yo trabajo, como sabes, derechos humanos y las mujeres tienen, por supuesto, todos los derechos y deben ejercerlos, pero no estamos encontrando mecanismos de contención para canalizar conflicto o para atender necesidades desde edades muy tempranas. En donde hemos hecho estudios donde vemos, por ejemplo, como los chavos de secundaria identifican perfectamente los riesgos que tienen en la calle. Los adolescentes y los jóvenes, las y los adolescentes y jóvenes, tienen perfectamente claro que hay conductas que los pueden a ellos conducir a repetir actitudes y conductas que los acercan a riesgos, a conductas de riesgo y luego a conductas de daño, daño a sí mismos y daño a terceros. Si no está la escuela, si no está la familia, si no está la comunidad conteniendo, pero tampoco están las autoridades que son las contenciones formales, entonces tienes un problema de desamparo, de personas en el desamparo con historias de vida que no logran canalizar necesidades y demandas de atención desde edades muy tempranas. Entonces, estamos viendo que el problema es mucho más profundo de lo que se ve. Mucho más. Mucho más profundo de lo que las estadísticas muestran. Es decir, no nada más es que hay muchos homicidios, sino que debajo de eso hay toda una descomposición. Imagínate tú lo que pasó antes de un homicidio. Imagínate tú que alguien decide matar a alguien más. Imagínate tú que alguien joven, adolescente o niño es capaz de matar a alguien más. Quiere decir que hay una historia atrás. En este contexto, ¿hasta qué punto puede ser engañoso que en alguna región o en algún estado de pronto que haya vivido una situación de violencia tenga una disminución? Lo vivimos en Coahuila. Tuvimos hace tres o cuatro años uno de los más altos picos de violencia manifiesta en la historia reciente de la entidad. Y hoy los indicadores son más bajos que antes. Sin embargo, existe todavía latente esta presencia del crimen. ¿Hasta qué tanto puede resultar engañoso centrarnos exclusivamente en la estadística? Mira, más que engañoso, simplemente no sabemos qué pasa. Ignacio Cano, sociólogo brasileño, condujo un estudio regional buscando iniciativas de reducción de homicidios. Pues encontró varios lugares en la región donde han reducido homicidios, incluyendo por ejemplo Ciudad Juárez. Esto pasó hace varios años que vinieron a hacer el estudio. Pero hay una cosa que no encontró, evaluación de impacto. No encontramos proyectos en México y en buena parte de América Latina y el Caribe donde alguien haya dicho ¿Por qué? Con evidencia, con métodos técnicamente válidos, ¿por qué bajó el homicidio? En la Ibero, ahora que he estado aquí en Torreón, en una conferencia yo pedí a la gente que dijera por qué ha bajado el homicidio en Torreón. Nadie supo. Todo mundo tiene alguna idea. Tú debes tener la tuya. Todo mundo tiene derecho a tener ideas de por qué baja el homicidio. Pero a la autoridad le toca explicar a ciencia cierta por qué baja el homicidio. Objetivamente. Con herramientas, por qué baja el homicidio. Es bien difícil. No estoy diciendo que sea sencillo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que salirnos de la intuición y entender qué nos toca hacer como Estado y sociedad para reducir los homicidios. Y no estar especulando qué es lo que podría estar pasando y quizá tenemos que, por ejemplo, algunos dicen promover el pacto con las organizaciones para que bajen los homicidios. Lo que llaman algunos la Pax mafiosa. Que lo que hace, entre otras cosas, es entregar instituciones al control del crimen organizado a través de pactos. Aunque puedas tener menos homicidios, lo que pierdes es el Estado. No queremos perder el Estado. Tampoco queremos homicidios violentos. Queremos un Estado fuerte. Queremos fiscalías fuertes. Queremos una política de prevención eficaz. Que trabaje, como te dije, desde edades tempranas. Queremos una fiscalía que te presente, no un detenido, no un descabezado, no un descabezamiento de una organización en donde detienes a uno. Queremos decenas, centenas de personas detenidas de los circuitos de operación del crimen organizado con centenas de cuentas bancarias confiscadas, aseguradas, para que le pegues al patrimonio del crimen organizado. Es decir, exigimos una política eficaz en los múltiples niveles. ¿Qué tan lejos estamos de eso, Ernesto? Pues mucho, mucho, Arturo. Porque, a ver, el presidente Peña Nieto tuvo un gran acierto, y lo seguiré diciendo así, aunque a veces me critican, con el Programa Nacional de Prevención del Delito. Yo invito a la gente que nos está viendo a leer ese programa. Verdaderamente tiene cosas de avanzada. Y esa es la buena. La mala es que al tercer año le quitaron el dinero. Ya no existe. Existe, pero sin dinero. Existe, pero que no existe es el... No, pero es que es peor, mi querido amigo. Porque una cosa es que no exista la política, y otra cosa es que exista el compromiso en la política y el discurso, porque todavía el presidente Peña en el último informe de gobierno volvió a decir que invierte en prevención, y luego que nos digan que el subsidio federal, pues que no alcanzó. No alcanzó para el subsidio. Como no alcanza para pagarle bien a los policías. Entonces, últimos datos, los dio el secretario de Gobernación en la glosa de gobierno. 40% de los policías en el país, 40% tiene un sueldo de 4.600 pesos o menor. Estamos hablando de municipales, estatales y... En todo el país, 4.600 pesos o menos, con ese crimen organizado que hay en tantos lugares del país. Pues, ¿qué quieres que hagan? Pues nada, dejar que lo haga el ejército, que es lo que está pasando. 4% de la policía, 4, gana un sueldo de 12 mil pesos o más al mes. Quiere decir que a 22 años de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 22 años, que fue creado para homologar servicio policial profesional, pues no hemos organizado ni el sueldo. Hay que tenerlo muy claro. Lo que está pasando ahorita es la dirección al peor escenario posible. ¿Qué quiere decir? No tenemos fiscalía electoral, no tenemos fiscalía anticorrupción y no tenemos procurador o procuradora. Pero tampoco tenemos una buena reforma para una Fiscalía General de la República sólida. Por eso estamos trabajando en fiscalía que sirva. Yo entiendo que puedas tener instituciones débiles y que haya mucho que hacer para fortalecerlas, pero que las tengas descabezadas cuando te aproximas a las elecciones. Eso me hace pensar, y esta es una hipótesis, llámale si quieres especulación, de pronto me hace pensar que esto es el plan de alguien, debilitar al Estado. Demasiadas casualidades. Es demasiado. Es demasiado. Que tú y yo estemos hablando hoy, al día de hoy, en un país que no tiene fiscales, cuando vamos al proceso electoral, con denuncias graves, ya, hoy, de desvíos y de actividades que podrían constituir delitos previos al proceso electoral, a mí sí me lleva a la pregunta inevitable de quién podría estar construyendo un plan de desestabilización que le pegue a la credibilidad y a la línea de flotación del proceso electoral. ¿Cómo sería una fiscalía que sirva? Mira, ha sido un trabajo de un año ya de diseño de ingredientes, pero tres o cuatro cosas. Designación y remoción del titular bajo reglas de transparencia, concurso público y méritos. Con la opinión de un cuerpo ciudadano, invitado por el Senado, que no va a decidir, pero que opine sobre la limpieza del proceso de designación y sobre la calidad de los que compitan por la designación. Con eso neutralizas que le llame el presidente a su amigo o a su amiga. Dos, un servicio de carrera. Es increíble que el diagnóstico que presentó el propio procurador Cervantes al llegar al cargo hace menos de un año, nos vuelva a decir que la PGR no tiene servicio civil de carrera que garantice la estabilidad a los fiscales. ¿Tú te imaginas firmar una consignación contra un líder del crimen organizado sin tener tú garantizado tu carrera? ¿Quién es eso? Es una vulnerabilidad total, ¿no? Como los policías que tienen que salir a la calle a exponer su vida sin defensa legal adecuada cuando usan la fuerza. O sea, si parece haber un plan, un plan de destrucción de las instituciones. Fiscalía que sirva incluye, te decía, designación y remoción por medios públicos y transparentes. Dos, servicio civil de carrera. Tres, hemos pensado en un consejo, un consejo de vigilancia sobre el fiscal general de la República. Y, bueno, hay muchas características más, pero estamos pensando en un esquema de controles internos muy fuerte para que los fiscales que lo hacen bien sean promovidos y los que lo hacen mal sean sancionados. ¿Hacia dónde habría que voltear para encontrar en el mundo algo que se le parezca? Hay características de Colombia, características de Perú, características hasta de Guatemala. Es que llevamos un año hablando con fiscales de varios países, Arturo. Apenas hace dos, tres días, Fiscalía que sirva hizo un nuevo evento padrísimo para quienes estamos en estos temas porque vinieron fiscales de seis países a decirnos cómo lo hacen. Todos reconocen que la lucha es la contaminación política. No hay fiscal que no esté políticamente asediado cuando quiere hacer su trabajo. Y al mismo tiempo todos reconocen que Estado de Derecho sin una fiscalía fuerte, pues es imposible. Poco menos que nada. Poco menos que nada. Bueno, llegamos al final. Ernesto López Portillo Vargas, especialista en temas de seguridad, derechos humanos y reforma policial, quien estuvo en la Comarca Lagunera estos días en una conferencia organizada por Renacer Lagunero en la Universidad Iberoamericana, compartiendo su experiencia y esto mismo que nos ha compartido a nosotros ahora. Ernesto, muchísimas gracias. Contrario, encantado, sus órdenes. Amigos de Siglo TV, nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.